Acaba de salir la canción más esperada en lo que va de año. La salsa ha tratado de rejuvenecerse, pero no ha podido salir de ese boquete. Dímelo gente que es la que hay. Bienvenido una vez más a Que Lleva Dolso, el podcast más variado. El que ya habló de todo y hoy vamos a hablar un poquito de música. Un poco de música porque creo que la música ha estado pasando por una situación bien difícil. Lo que es Latinoamérica y un poco en el mundo. Pero nada, música es lo que hay. Ha salido bastante música. Quiero tocar algunos puntos del género urbano y un punto del artista del año. Pero nada, te recuerdo darle a este video, suscríbete al canal, dale a la campana y te comenta. Es importante que le des like a este video para que así YouTube distribuya nuestro contenido. Comenta, déjanos saber qué te parece el contenido. Gracias a la gente que nos sigue siguiendo independientemente de donde sea. Comparte el contenido. También te recuerdo que tenemos gorras disponibles. Tenemos gorras disponibles. Si quieres una gorra de nosotros como esta. Contáctanos en Instagram. Vete a nuestra cuenta de Instagram y contáctanos allí. Mándanos un mensaje. 35 dólares estadounidenses en vida incluido. También te recuerdo Diva Snel en Aguadilla. Área limítrofe en Puerto Rico. Diva Snel, número en pantalla. Diva Snel. Área oeste en Puerto Rico. Área oeste, Aguadilla, Mayagüez. Ustedes pueden llamar ahí a ese número en pantalla. Diva Snel. Acaba de salir la canción más esperada en lo que va de año. Y ustedes dirán, Taylor Swift. Negativo. Bad Bunny. Negativo. La canción más esperada en lo que va de año es la de Post Malone con Morgan Walling. I had some help. ¿Por qué yo digo eso? Cuando yo digo que las redes sociales es bien importante en mercadear tu marca o mercadear tu música. Es lo que me da la razón de esta canción. Esta canción, este junte, se lleva anunciando hace varios tiempos. Para los que no conozcan a Morgan Walling, es, si no es el mejor, uno de los mejores top 5 de música country hoy día. La música country en Estados Unidos, que es un género viejo, pero está rejuveneciendo algo que la salsa no ha logrado hacer. Este muchacho de Morgan Walling mantiene lo que es la esencia del country, pero con un toque pop. ¿Y qué hizo esta vez? Añadió Post Malone. A través de las redes sociales, él cogió y creó un concepto de que, mira lo que viene por ahí. Tiró pinceladas de que, mira, Post Malone va a estar conmigo. Los que saben del género country saben que el country comienza en los bares. En los bares. Cuando tú te das una cerveza o un vino o lo que sea, allí están cantando country. Post Malone se fue con Morgan Walling a cantar en diferentes tipos de bares la canción que ellos grabaron que no ha salido, que para ese entonces no había salido. Y la promoción fue esa, viendo a un artista tan grande como Post Malone y Morgan Walling, que Morgan Walling no es un tipo de wannabe, el tipo está 168 en el mundo en Spotify, 28.5 millones de escuchado en Spotify mensuales. Y empezaron a llevar la música chiquito. ¿Qué quiero decir con esto? Estos artistas grandes que han crecido gracias a las redes sociales por las personas. Llevaron el concepto de la canción a lugares de donde comenzó la música, donde comenzó el género, donde comenzó todo. Y llevarlo a esos sectores que mayormente esas personas no te pueden consumir en un concierto. Eso dice mucho del artista y es un gran concepto porque estás llevando. La música a sus raíces. El otro día estaba pensando y estaba guiando, creo que era, y estaba pensando que cuando hacemos cosas nuevas en el futuro a largo plazo. La vida es un ciclo y todo va a terminar donde comienza. Cuando tú te mueres. Te comienes en tierra, o te creman y eres tierra, o te entierran y te descomponen y eres tierra porque te comen los gusanos, etcétera. Solamente se quedan sub tu hueso. Pero cuando tú naces, si tú crees en la Biblia, tú eres creado del barro de la tierra. Y ahí, entonces, si tú no lo crees en eso de la Biblia, te respeto. Pero también podemos poner en perspectiva de que nuestro cuerpo tiene minerales que tiene la tierra. Ahora, ¿qué quiero llevar con esto? Que como cuando tú empiezas en la vida, que comenzaste en tierra, mueres en tierra, vuelves a donde tú estabas, no importa en este estrecho lo que hiciste, vas a terminar donde comenzaste. La música debería estar haciendo eso como el concepto que está haciendo Morgan Wallen y Postmanon. Música country, que es una música, uno de los géneros más escuchados en Estados Unidos, pero no globalmente. Igualmente, porque recuerden que la música, sí, Estados Unidos es una sede bastante importante para el género musical. Pero si nos queremos expandir a otros mercados, debemos globalizar el concepto que nosotros tengamos. Morgan Wallen dijo, vamos a hacer este concepto de esta canción con el artista posible, mejor artista del año de este año 2024, con Postmanon. Pero vamos a hacer el concepto de quiero hacerlo desde sus comienzos, los comienzos del comienzo, mala redundancia, de este género musical, el country. Fueron a bares, fueron diferentes fiestas y empezaron a cantar esta canción que no había salido. Todo el mundo empezó a subirlo en las redes sociales, que by the way, no sé quién maneja las redes sociales o los diferentes fanpage. De estos artistas, pero lo hicieron bastante bien. El hype era bastante grande. Estuvieron de tres a dos semanas anunciando esta canción y salió la canción, brother. La canción es un palo. Yo creo que posiblemente puede ser la canción más escuchada del año si le siguen dando esa promoción. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Postmanon va a tener dos canciones en la lista de las canciones más escuchadas del año. La de Fortnite con Taylor Swift, que by the way, él no canta ahí. Literalmente, él solamente puso su nombre y dijo tres palabras. Y la de Morgan Wallen. Y eso dice mucho de la calidad de artista, que es Postmanon ahora mismo. Está con su talento, que tiene un gran talento, rejuveneciendo con su talento un género que no es su fuerte, que es el country, que es el fuerte de Morgan Wallen. Y que Morgan Wallen es una bestia. Una bestia. Quieren escultar una canción de Morgan Wallen, busquen Whisky Glasses. Yo creo que es una de las mejores canciones que la ha tirado. Bueno, pues esta canción, ese concepto, es la madre y ha funcionado y funcionó. Eso es lo que debe hacer el género urbano hoy día. El género urbano debe volver a sus comienzos para volver a cautivar la gente latina, porque ya lo mismo, lo mismo y lo mismo aborrece. Pasó con la salsa. La salsa ha tratado de rejuvenecerse. No ha podido. Sí hay gente que está haciendo salsa, pero no ha podido salir de ese boquete. Sin embargo, el country ha logrado hacerlo. Morgan Wallen es uno de ellos y un sinnúmero más de artistas que siguen en el country con un estilo pop. El género urbano está haciendo eso, pero siento que les falta. Les falta creatividad porque están repitiendo lo mismo. Sin embargo, Morgan Wallen, cuando saca un tipo de concepto, un tipo de canción, no repite lo mismo. Aunque el género country, el sonido tiende a ser similar, repetidamente, como lo que es el género urbano. Y eso es lo que debe hacer el género urbano. El género urbano está pasando por una crisis ahora mismo, donde siguen saliendo talentos nuevos, talentos nuevos, con el mismo ritmo de los que están sonando un poquito y los que están sonando un poquito van a opacar los que están sonando, los que quieren subir, por ende se van a joder, se van a joder. Cero creatividad. Cero ideas. Cera innovación. El género urbano está pasando por una de las fases tan peores en la historia de ellos, por lo continuo y repetitivo de los conceptos. Ya el hype de Bad Bunny se acabó. Bad Bunny ahora mismo. No es lo que era hace dos años. Oye, y ya logró lo que tiene que lograr. Él no tiene que probar absolutamente nada. Pero, estamos hablando que el género urbano necesita un push, un palo. Ahora mismo, el género urbano no tiene un palo que pueda pegarse ahora mismo en el mundo. No lo tiene. No tiene un palo como Tebote. El género urbano ahora mismo no tiene un palo como Tebote. Tebote Remix. No lo tiene. No lo tiene. Y mientras no consiguen un palo como Tebote Remix, el género urbano va a seguir bajando. Por la falta de creatividad, por la falta de talento, por la falta de ideas y por lo que es repetitivo que están haciendo sin ideas. Están haciendo cosas para salir del paso. La música que está saliendo es música porque tengo que sacar música para generar números, porque sé que como quiera voy a generar números, pero el disfrute de música queda nulo. Lamentablemente ese es el género que estamos viviendo ahora mismo, el género urbano. Mientras otros en Estados Unidos, Morgan Wallen, Post Malone, siguen haciendo conceptos en la madre, que están opacando la música latina. Que la música latina llegó a un momento dado de 2016 al 2018, 2019, estar en el top mundial. Ahora está volviendo a caer. Taylor Swift es una que está opacando la música latina. Lo vuelvo a decir. Post Malone va a ser uno que va a estar opacando la música latina. El rap de Estados Unidos, Kendrick Lamar y Drake son unos que van a estar con esta tiradera, van a estar opacando la música latina. Y Metro Boobing también. Eso está ahí. Es cuestión de buscar la faceta de la música latina, el género urbano, para poder sacarlo nuevamente y seguir subiendo. No es que yo soy fanático full de género urbano, pero el tipo de género urbano que yo consumo. Yo consumo todo tipo de música. Te puedo consumir música urbana, como te puedo consumir rock, como te puedo consumir balada. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Y anota lo que te lo dije hoy. Post Malone tendrá dos canciones en el top 5 más escuchadas del año. Y posiblemente será el artista del año por Spotify. El artista del año de Spotify y las canciones más escuchadas en Spotify va a ser de Post Malone. Verdad que te lo dije. Batum barra Taylor Swift. Taylor Swift no sea de 2-2. No creo que sea de 2-2. Yo creo que la gente está un poco ya cansado de lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto incluye también la música estadounidense. Taylor Swift es una ya cansa. Taylor Swift es un artista que ya está cansando, haciendo lo mismo cuando está cero creatividad. Bad Bunny y Taylor Swift son las mismas personas, los mismos artistas, diferentes idiomas. Repiten la misma mierda en todas las canciones, diferentes ritmos. La creatividad en cero. La mentalidad de Bad Bunny y Taylor Swift es. Déjame sacar canciones porque hago números y ya. Porque ya el talento y el tiempo de la creación de un arte no me interesa por el simple hecho de que quiero hacer música por números. Y si tú me estás escuchando y tú quieres hacer música para sacar dinero por números, te estás metiendo un tiro en el pie. Porque imagínate tú ser un artista, pintor y hacer más que un dibujo de palitos para sacarlo para que todo el mundo vea que tú eres pintor. Tómate tu tiempo en hacer un arte en música para que la gente vea lo que sí hiciste. Que es arte y como conllevo tiempo, la gente se lo va a disfrutar un poco más. La gente, aunque tú no piensas, la gente puede valorar el tiempo de la creación de una canción o de un proyecto musical. El tiempo me va a dar la razón y me lo dio comenzando con la canción de Morgan Wallen con Post Malone. Sencillo. Te recuerdo, dale like a este contenido, suscríbete al canal, dale a la campanita y comenta. Déjame saber qué tú piensas sobre esto. Comenta, comparte, dale like al video. Es importante que le des like para que así YouTube distribuya nuestro contenido. Dime qué tú piensas, gente. ¿Qué tú piensas? ¿Estoy mal? ¿Qué debe ser la música latina o la música en el urbano para crecer y estar en el top que estaba? Déjame saber. No me despido porque vengo con más contenido. Son suave corillo.